¿Cómo van a estar las preguntas? En primer lugar, esto forma parte de algo que se inició ya hace más de un mes, una serie de charlas que hemos venido teniendo, donde básicamente la técnica era el tema prioritario, y nos llevó a querer, después de cada encuentro y ante las convocatorias, a ir cada vez por un poquito más. Convocamos a referentes de las pruebas de lanzamientos del país, participaron y siguen participando de esas charlas, Manfredi, Osorio, Fernández, Gómez, por ahí anda Germán Lauro, Andrés Charadilla, gente que son referentes dentro de la prueba de los lanzamientos, y en ese sentido de ir por más y en esa dirección de querer seguir mostrando cosas para hacer, y de la mejor manera, hemos cruzado la cordillera y hemos convocado a alguien que ha dado muestras de una enorme capacidad de trabajo en cuanto a la formación de atletas, el hecho de que hoy vaya a hablar del trabajo realizado con un chico que es campeón del mundo, el último campeón del mundo, un 18, y que dará en la historia porque no se va a editar por el momento otro campeonato del mundo, de esa categoría, y medallista en el último campeonato del mundo junior, en Finlandia, que no es casualidad, sino que son muchos años de haber generado enorme cantidad y calidad de atletas, y sin lugar a dudas uno de los formadores más importantes que tenemos, me animaría a decir que Sudamérica, América y el mundo. Así que Eduardo, es un honor para todos nosotros que hayas aceptado la convocatoria tan amablemente, y acá estamos para escucharte, así como una vez estuvimos, es para escucharte con el trabajo de Joaco Malivian, allá por ahí en un sudamericano, si mal no recuerdo en Chile, acá estamos para nuevamente escucharte, y desde ya agradezco tu participación. Muchas gracias Sergio, bueno, vuelvo a reiterar. Adelante, mi amigo. Muchas gracias, muchas gracias Sergio, se ve bien ahí, estamos todos ok, primero agradecer esta invitación, la verdad que para mí es un orgullo, es un tremendo desafío, yo creo que yo, en el fondo, más que venir a contar y hacer una cátedra, yo creo que ustedes, aquí hay gente que tiene mucho más conocimiento, mucho más experiencia que la que he tenido yo, y yo quiero también agradecer, porque especialmente a la gente joven, decirle que la gente mayor a veces también hemos cometido errores, la gente en el fondo ha tenido un camino importante, un recorrido, y uno aprende mucho de ello. Quiero recordar aquí hoy día a mi gran amigo, y creo que también me abrió muchas puertas, me abrió, de alguna manera, un mundo distinto que es a Toto Barisa, que yo lo quiero realmente aquí, yo voy a hacer como un pequeño homenaje, porque recuerdo alguna vez cuando en mi inicio, muy joven, me tocó estar en Sochipa, en un campamento de entrenamiento, y la verdad que además de habernos conocido en algunos eventos, él me invitó, él me invitó al conocimiento, y me abrió tremendas puertas, y yo le agradezco mucho eso. He tenido, he sido un afortunado en la vida, doy gracias a Dios por eso, he tenido la oportunidad de estar rodeado de gente de que me ha entregado muchísimo conocimiento. Así como Barisa, estuve también 12 años trabajando con un gran entrenador ruso, que también estuvo muchas veces en Argentina, que fue Stanislav Bosnia, el cual también, de alguna manera, nos entregó al Club Universidad Católica, y también en Chile, yo creo que modestamente, y quiero decir que él dejó una huella, y el trabajo hoy día en el área de lanzamiento en Chile, el cual yo creo que todos los entrenadores que formó parte, nos sentimos orgullosos. O sea, el hecho de que nuestro gran amigo Mario Saldía haya obtenido un primero y segundo lugar el lanzamiento del martillo ratifica en el último Panamericano lo que se está haciendo a nivel nacional. Y además de eso, otros chicos y otros atletas que verdaderamente en nuestra área, hoy día en Chile, los lanzamientos, creo que es un área bastante fuerte. Así que, primero, plantear eso. El conocimiento está de la mano y hay que compartirlo, no es para guardarlo. Por eso, con mi amigo Sergio, cada vez que nos encontramos, nos sentamos y compartimos con nuestros computadores todo el material, todo lo que hacemos, nos preguntamos y nos cuestionamos, y eso nos ayuda a seguir adelante. Por eso, cuando veía también a Germán Lauro, me tocó verlo en León, antes de los Juegos Olímpicos, y también con su gran entrenador, que lamentablemente nos ha dejado, y también nos sentamos con él, con Carlos, a conversar, a analizar, y el porqué de las cosas. Importante, hay mucha información, hoy día la tenemos a la mano, por los medios de internet, pero yo, personalmente, soy una persona de campo, yo soy práctico, soy de la realidad. Y a veces, digamos, el compartir, cuando nos hemos equivocado, o cuando cualquier cosa no ha resultado, creo que a veces esos tips son más, de alguna manera, valiosos bajo mi punto de vista. Por lo tanto, el compartir, creo que es una gran herramienta, y por eso accedí, y agradezco, especialmente a Sergio, que me ha invitado hoy. Bien, pues yo quisiera iniciar, digamos, un segundo, porque la tecnología es mi primera vez que estoy haciendo esto, así que... Eduardo, ¿sí? Aquellos que quieran hacer alguna pregunta, lo hacen vía chat o mensaje, perfecto, teléfono, no hay problema, y al finalizar la charla, ya me la respondo. Bueno, hacemos esta charla, como decía Sergio, de que está inserta en un proceso del lanzamiento de la CADA, el cual me parece que es una tremenda oportunidad para todos de conocernos. Bueno, yo soy profesor de educación física, cuando hoy día, Sergio nombró varias veces, y me presentó la palabra formador, la verdad que me gusta mucho esa palabra, hace varios años, un deportista muy destacado a nivel nacional, cariñosamente me decía que, en el fondo, yo no iba quizás al alto, era el alto rendimiento, sino que yo, es que yo era un formador, como una forma quizás un poco peyorativa, y la verdad que, creo que nosotros en nuestra área, y aquí especialmente en Sudamérica, lo primero que tenemos que preocuparnos es de la formación. Yo he tenido la suerte, trabajo hace 38 años en un colegio, en un colegio privado, que tiene muy buena infraestructura, y eso me permite captar talentos, y buscar a chicos y chicas, digamos, con proyecciones, para invitarlos de alguna manera a trabajar en el club, trabajo también hace 33 años, y es el Club Deportivo Universidad Católica, y la verdad, bueno, de ahí de que he podido desarrollar, digamos, toda esta etapa, todo este proceso evolutivo, desde la formación, tengo chicos, no sé, Marco Antonio Berni, comenzó conmigo a los 10 años, y gracias a Dios, con la compañía, con el entrenamiento, están en las bosnias, pero yo, digamos, visualizando, y acompañando en todo su proceso, desde el paso del juvenil adulto, digamos, el hecho que ya haya llegado a dos Juegos Olímpicos, creo que es una tremenda logro, tener un alumno que uno formó a los 10 años, y llegó a unos Juegos Olímpicos, y he tenido la gran mayoría de los deportistas, muchos de ellos, me ha tocado formarlos desde alrededor de los 13, 14 años, entonces, la formación de base, creo que es el pilar, el fundamento, para poder construir este edificio, que es el atleta, nace desde la base, y muchas veces, y los que han estado en mi curso, van a escuchar que nace desde la planta de pie, desde ahí nace, desde la forma, y a veces uno lo minimiza, pero creo que es fundamental, entonces, la primera revolución que uno tiene que hacer, es la educación física, me tocó también participar, quizás no está ahí, hay cosas que no se han actualizado, pero me tocó participar también en la reforma ocasional, que hubo en Chile hace algunos años, y la verdad que justamente, uno de los aportes que podía realizar, más que la teoría, era el hecho de, para la, hay que mejorar la educación física, para tener un buen nivel deportivo, creo que la educación física de base, es fundamental, así que por eso, hago hincapié, que primero, digamos, hay que formar, hay que preocuparse de formar, porque a medida que yo forme, la línea correcta, voy a poder construir, con perspectivas futuras, ¿ya? Hoy día, vamos a hablar de, de Claudio, de Claudio Romero, este chico que, en el fondo, que es un talento, pero, voy a hablar de Claudio, que realmente, ha tenido una actuación, destacadísima, pero también voy a hablar del modelo, porque Claudio, como de alguna manera, explicaba Sergio, es la resultante, de un modelo, que ya lleva años, y que de alguna manera, ha tenido, hoy día, una, bueno, una actuación, que va más allá, con lo que logró Claudio, pero Claudio, se integra, a nuestro club, cuando tenía 14 años, él venía a un colegio inglés, ya, que, donde hacen, igual que en Argentina, seguramente, se trabaja por, por temporadas, ya, y, y la verdad que, realizan diferentes deportes, pero el centro del colegio, era el rugby, así, en una etapa de pequeños, atletismo, y él participó, en un campeonato, de los colegios ingleses, donde ganó, en el lanzamiento de la bala, de ahí, digamos, su, un profesor, que había sido entrenador, junto con nosotros, le recomienda, que, que vaya, a entrenar conmigo, y llega, digamos, a, a practicar el lanzamiento, pero, fundamentalmente, muy, muy, enfocado, en el lanzamiento de la bala, para mí, fundamentalmente, como yo hablo, de este trabajo de formación, nos pasó, voy a nombrar nuevamente a Marco Antonio, Marco Antonio, para mí, en sus principios, realizó, salto alto, hizo bala, disco, jabalina, o sea, tuvo una formación, multilateral, entonces, es fundamental, especialmente, en esta edad, no encasillar al deportista, ¿ya? Y de hecho, Claudio, ya, llega como lanzador, de bala, fundamentalmente, costó mucho llevarlo al disco, no contaba mucho con su, de alguna manera, interés, su temación, de hecho, cada vez que tenía el disco, él se molestaba, estaba un poco en coma, ¿ya? Y la verdad que, y después, podemos ver que, sus mejores logros, claramente, fueron en el lanzamiento de disco, y en la bala. Entonces, ahí, yo creo que muchas veces, especialmente, hay que dejar que el tiempo avance, ¿ya? No apurar estos procesos, y creo que, realizar pruebas complementarias, creo que, de alguna manera, son súper importantes. Entonces, pasó lo igual que Marco Antonio, para mí, él era un gran lanzador de disco, y terminó, llegando a nivel mundial, en, digamos, el lanzamiento de la bala, y siendo medallista, iberoamericano, panamericano, campeón americano. Y, lo importante, es que esa base, que de alguna manera, se le ha dado, al desarrollar más de una prueba, le permite, por ejemplo, en este caso, traspasarse de una bala, de desplazamiento lineal, a una rotacional. Porque ya, de alguna manera, han tenido el bagaje, del trabajo, complementario, y el hecho de trabajar, distintas pruebas. Por lo tanto, fundamental, no encasillar al atleta, y menos a tempranada. Y yo creo que darle tiempo, que se proyecte, porque, muchas veces, el tiempo va dando la razón. Lo primero que nos enfrentamos, es, y el primer inconveniente, es la periodización. Yo creo que, es un momento, cuando todo entrenador se sienta, sabe, tenemos que, de alguna manera, distribuir el tiempo, determinar los contenidos, en cada ciclo, y, de alguna manera, desarrollar esta forma de partida, pero, con un punto clave, que es, los campeonatos fundamentales, la experiencia. En el año 2017, para este mundial, era muy complejo. Primero, hay que ratificar una marca. Ya todos sabemos que, un primer problema que tenemos, en nuestro continente, de alguna manera, es que, tenemos varios inconvenientes, pero uno de ellos, es que, normalmente, tenemos que, apurar un proceso, para que el atleta, logre una marca, y clasifica, ese evento fundamental. En el caso de Claudio, ya tenía la marca, y él solo tenía que ratificar eso. También, no encontraba motiva. Claudio, es un atleta, y a todo atleta, le gusta participar, en muchos eventos. Es difícil, retraerlos, de participar, en diferentes campeonatos. Por lo tanto, bien, y la motivación, es clave, me parece, porque si no, él, con el talento que tenía, por ejemplo, perfectamente, había sido un rugbyista, de nivel nacional, destacado. Entonces, primero, nos enfrentamos, a dos inconvenientes, uno, teníamos un sudamericano juvenil, un panamericano juvenil, y teníamos un mundial de menores. Para mí, fundamentalmente, el evento fundamental, prioritario, era el lanzamiento, era, perdón, el mundial de menores. Teníamos otros factores, en cual iba a tener mayor prioridad, lanzamiento de la bala, lanzamiento de discos, dejábamos de lado la bala, tuvimos una reunión, en nuestro equipo técnico, en el club, al final del año 2016, proyectando en 2017, y se generaba una discusión, donde mucha gente me decía, que era una oportunidad, que él debía dejar la bala de lado, y solamente centrarse, en el lanzamiento del disco. Entonces, digamos, se producen muchísimas complicaciones, muchas dudas. ¿Cómo planificamos? ¿Cómo centralizamos? ¿Hacia dónde enfocamos? Y por otro lado, en el caso del lanzamiento del disco, teníamos un implemento, de unos 750, y un disco de un kilo y medio. Por lo tanto, también, ¿a cuál vamos a priorizar? ¿O a cuál vamos a entrenar? Entonces, la verdad que, también, de alguna manera, entran en esta presión, ¿de qué vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que vamos a priorizar? Entonces, lo hizo un año muy complejo. Y como ustedes pueden ver, además, teníamos el mundial de menores, y a la semana siguiente, estaba el Panamericano Comunista. Entonces, de alguna manera, en nuestro país, por ejemplo, las becas, no tenían mucha validez, o sea, de hecho, ninguna validez, el ser campeón de mundial de menores. ¿Ya? Por lo tanto, el suamericano, o el panamericano, para el sistema de becas, para él era importante. Entonces, lo dejábamos de lado, cómo enfrentábamos. Entonces, ahí, primero, nos teníamos varias dudas. ¿Ya? Cómo enfrentábamos nuestra periodización. En el primer periodo, ustedes pueden ver, que tenemos, aquí tenemos semanas de carga y descarga. ¿Ya? En el primer, ahí, en el periodo transitorio, que comenzamos en diciembre, tenemos nuestro preparatorio, periodo preparatorio general, que yo diría que es muy importante, ese es nuestro periodo clave. Ahí tenemos, después voy a mostrar, una carga muy, muy fuerte, ya en este periodo, realizamos dos concentraciones, ¿ya? Y estuvimos trabajando durísimo en ese momento, porque es la base para construir y para el resto del año. Y además, para poder responder, como ven, en estos eventos fundamentales, en un periodo bastante largo, de competencias, que partía prácticamente en marzo, y terminaba en julio, pero que tenía un pic fundamental en mayo y en julio. Entonces, creo que de alguna manera, teníamos que ver cómo llegábamos, en buena forma, a estos eventos fundamentales. Ahí está, de alguna manera, digamos, el macro ciclo, perdón, de, que parte en diciembre, para nosotros, el año normalmente termina en noviembre, las competencias, tenemos un periodo de 15 días en noviembre, de un descanso activo, y prácticamente la primera semana de diciembre, comenzamos ya nuestro entrenamiento, ¿ya? Y, ustedes pueden ver, tenemos varios detalles, uno, bueno, la cantidad de entrenamientos, la marca proyectada, yo creo que es importante para uno saber, qué vamos esperando, ¿ya? Qué es lo que, cómo pretendemos llegar a los diferentes eventos, y es importante también, que nuestro atleta lo conozca, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los primeros eventos, ¿ya? El primer periodo, digamos, partiendo, nosotros generalmente tenemos en marzo, un primer campeonato nacional por área, campeonato nacional de lanzamiento, el cual, es importante competir, y es como un primer control, de todo este periodo preparatorio que hemos tenido, que, en general, es antiintenso. Ahora, fundamentalmente, y en ese momento, también, para ratificar la marca, para el campeonato, para el mundial, ¿ya? Después, nuestro objetivo, de alguna manera, para el campeonato mundial, en julio, era aproximadamente 64 metros. ¿Por qué esto? Yo hice un estudio de todos los campeonatos, ¿ya? De todos los mundiales, y vi, fundamentalmente, uno no puede, de alguna manera, decir solamente, voy a ir a la media de oro, pero yo no, no podría decir que, no, vamos a enfrentar solamente, a ir, a ganar la medalla de oro. Creo que, en ese sentido, es una presión muy fuerte, por lo tanto, hablábamos de medalla, y la medalla estaba, normalmente, entre 63 y 64 metros. O sea, logrando esta marca, más o menos, en forma estabilizada, él podría, lograr nuestro objetivo, que era, no necesariamente ser campeón, sino lograr llegar, a estar en el poden, que ya era, para nosotros, muy importante. Y después, en el mes de octubre, tienen, ahí estaba, proyectamos, perdón, en el mes de octubre, septiembre, octubre, que llegara a ser su mejor marca del año. ¿Por qué ahí? Primero, porque, un poco lo hablamos mucho, y quizás, es una mirada, quizás, un poco pequeña, pero yo decía, las marcas, tienes todo el año para ser marca, y dejar un buen registro. La medalla, tienes un solo momento para dejar la medalla. Y por lo tanto, en el campeonato fundamental, lo que importa es el logro, no importa la marca. Entonces, por lo tanto, planificamos, ahí era conseguir una medalla, la marca no tenía mucha, mucha trascendencia. Bueno, ahí también, lo otro que teníamos, la planificación, siempre tenemos los lanzamientos, en este caso, el lanzamiento del disco oficial, liviano y pesado, y la bala, digamos, que solamente la cuantifiqué, como un volumen total. ¿Ya? Porque era importante hacerlo como prueba complementaria, pero claramente definimos que no era lo fundamental. Segundo, ya aquí también, muchas veces los atletas compiten, cuando terminan en una sola prueba, y no le va bien en una prueba, terminan muy frustrados. El hecho de tener otra posibilidad, muchas veces, quizás, él compitió en disco, y tenía muchas expectativas, y no logró lo que estaba, de alguna manera, planificado, tanto se decepcionan. Y de repente van y compiten en bala, sin mucha presión, y hacen su mejor marca. Entonces, el estado anímico cambia. Entonces, por eso para mí era muy importante que él continuara con el lanzamiento de la bala. Bueno, ahí tenemos otro lanzamiento, que fundamentalmente, aquí tenemos multilanzamientos, de candados, discos, fierritos, el cual nosotros, hacemos mucho lanzamiento. Ustedes pueden ver, que en general, ahí en el mes de enero, teníamos 630 lanzamientos, en ese periodo, teniendo una semana igual, más de descarga, que es un volumen bastante alto. ¿Ya? Y volumen de imitaciones. Eso también es muy importante. A veces, no cuantificamos las imitaciones. Las imitaciones, es una carga importante. Si yo estoy trabajando, una barra, voy a decir, de 20 kilos, y hago 5 series, de un ejercicio. ¿Ya? Eso tiene una carga, sobre esos sistemas. ¿Ya? Sobre el sistema muscular, sobre el sistema nervioso. por lo tanto, también es importante cuantificarlo, y también eso debe ir variando, en relación a los diferentes periodos. Tenemos trabajo de velocidad, saltos, y la fuerza especial, y la fuerza general. ¿Ya? Que, también de alguna manera, estos volúmenes que están ahí, un poco sacados, la tabla a los rusos, pero esto es, y lo hemos hablado con Sergio, yo tengo dos tablas, realizadas. Una, que lo que nos dio Stanilov, era lo que se aplicaba para los rusos, y durante muchos años, con mis atletas, por eso digo que este modelo, es un modelo que tiene años, fui cuantificando, fui cuantificando con mis atletas, ¿ya? ¿Qué es lo que realizaban? ¿Cuánto volumen llevaban? Y más o menos llegamos, a un nivel de volumen, que son los que están ahí, expuestos allá abajo. ¿Ya? Porque nosotros hacemos bastante trabajo de fuerza, de hecho, hacemos, vamos al gimnasio todos los días, y trabajamos, y hacemos distintos tipos de, más bajo, pero vamos, hacemos pesas todos los días, trabajo de fuerza todos los días, que varía según el atleta, varían los ejercicios, hay días que es el trabajo más general, el fundamental, pero hay días donde el trabajo especial, es el que realmente va a priorizar. Bueno, aquí tenemos como de alguna manera, ha ido, varía según el volumen anterior, como va variando, y aquí tenemos la dinámica, de los diferentes implementos, los lanzamientos técnicos, como va modificándose según las cargas. En el primer periodo, del operador general, como decía materialmente, un volumen súper grande, muy grande, en el café, no sé si se va viendo, ¿se ve bien? ¿Ya? Tenemos un volumen, Sí, sí, Eduardo, se ve todo bien. Perfecto, hacemos, el trabajo más fuerte es en este periodo, ¿ya? Y ahí, fundamentalmente, el material que estamos usando, generalmente, para los lanzadores de baile discos, son los kettlebells, o los candados, ¿ya? Donde tenemos un volumen muy, muy fuerte, y los lanzamientos de discos, y generalmente, para el lanzamiento de discos, de 15 kilos, como final de martillo, lanzamiento de torsiones, ¿ya? y lanzamientos con implementos pesados, de fierritos, balitas, contra una fase, un lugar de goma que tenemos donde se hace en ese periodo. También tenemos los implementos pesados, claramente aquí hay una mezcla, voy a decir, él era menor, el implemento pesado era el disco de un kilo 750, no era el disco 2 kilos, quizás en ese periodo, solamente, el trabajo de la descarga, a pie firme, realizábamos, a veces, una hora a semana, hacíamos un poquito de carga, con el disco 2 kilos, pero todo el trabajo técnico, fundamentalmente, en este periodo, estuvo más recargado, al trabajo de un kilo 750, ¿por qué? Porque aquí teníamos el campeonato, en la primera semana, estaba el campeonato sudamericano juvenil, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, no interesaba, también, que él tuviera un buen campeonato, que pudiera competir, bastante bien, porque de ahí teníamos 10 semanas, al mundial de menores, donde iba a competir con su disco oficial, ¿ya? Después, el implemento, el implemento oficial, que es el disco de un y medio, como de alguna manera, ustedes pueden ver ahí, llega justamente en su peak más alto, en el momento del mundial de menores, pero aquí, también, hicimos un, digamos, un pequeño ajuste, porque era importante, dejar un buen registro, porque, para él, el hecho de tener, una marca, que ya él logró, en ese momento, una marca de 63 metros, para él, le da mucha tranquilidad, el sentido de que, de que ya está lanzando, una, normalmente, y, de alguna manera, especialmente en entrenamiento, seguro, sobre ese nivel, que es el nivel de medalla, lo que habíamos buscado, le va dando mucha confianza, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos un inconveniente, que muchas, yo no lo he visto tanto en Argentina, que es el hecho de que, para nosotros, poder competir, con el disco, los menores, tienen, dos campeonatos oficiales, durante todo el año, que es un metropolitano, y un nacional, generado en nuestra federación, es muy difícil, para una atleta, poder competir, con su implemento, si no tiene la oportunidad, de participar, entonces, por eso buscamos, también, competir, más con, otros implementos, con un kilo, otros pesos, uno kilo, siete cincuenta, ¿ya? Para darle mayor continuidad, e ir evaluando, el proceso de entrenamiento, ¿ya? Bueno, y aparte, la condición física, ahí también, se refleja, como de alguna manera, va variando, el trabajo limitativo, como va variando, la velocidad, ¿ya? Que, ahí, soy bastante cuidadoso, he tenido, muy malas experiencias, con el trabajo de velocidad, porque, nuestros atletas, en general, se produce un problema, de descoordinación, y, generalmente, a veces, cuando hacemos trabajo, de velocidad, muchos de mis atletas, y mi experiencia, se han lesionado, entonces, yo soy muy cuidadoso, con ese trabajo de velocidad, para los lanzadores, porque, dado la gran masa, especialmente el chero inferior, han terminado, con desgarros, considerables, con respecto a, especialmente, el isquitivial, entonces, soy bastante cuidadoso, y, y los saltos, que no se refleja mucho, porque, el volumen es, es bastante parejo, pero después voy a explicar, más adelante, es, variando, en los periodos, el tipo de salto, y la intensidad del salto, ¿ya? Entonces, creo que eso también es importante, que, lo tenemos que tener en consideración, entonces, ser relativamente parejo, pero, digamos, tenemos que ser, además, cuidadosos, primero, porque nuestros lanzadores, normalmente, lanzadores de baledisco, que van más allá de 100 kilos, por lo tanto, las rodillas, los tendones, muchas veces, se resienten, entonces, también, en ese sentido, creo que tenemos que ser, bastante cuidadosos, con los salvos. Y, la fuerza especial, en general, y también vamos, viendo como tenemos estos PIC, como URDE, fuertemente, en este periodo, generalmente, hacemos 10, 12 semanas, muy fuerte, donde el trabajo, es muy importante, de alguna manera, la fuerza especial, también, va, se mantiene, relativamente pareja, cada vez, los ejercicios, van siendo más específicos, al gesto técnico, cada vez, no son, aquí, en este periodo, son, a pesar de ser, ejercicios especiales, pero están más alejados, necesariamente, del, son más complementarios, y, en este periodo, son más específicos, en relación al gesto técnico. Y, también, como ustedes pueden ver, aquí hicimos un periodo, que era, hasta, la primera semana, era el sudamericano, y después, en estas 10 semanas, volvemos, a hacer una segunda curva, para cargar, y llegar, de alguna manera, al campeonato mundial, de buena manera. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, cómo baja, la fuerza general, el periodo más bajo, en el periodo competitivo, en ese momento de julio, que es, primera y segunda semana, de julio, que era, el campeonato, bueno, mundial de menores, y panamericanos jóvenes. Bien, dentro de los contenidos, de entrenamiento, y entrenamiento de la fuerza, es fundamental, ya, para nuestros lanzadores, y, claramente, que respetando el desarrollo, y sus etapas evolutivas, digamos, el trabajo, la fuerza, es clave. Aquí, con Claudio, teníamos, digamos, un, un pro y un contra, en una rita, ustedes van a ver después, de que, en el fondo, él podía desarrollar, un nivel de fuerza, muchísimo mayor, de lo que estaba haciendo, ya, por lo tanto, teníamos que tener mucho cuidado, y si a veces, uno se es cuidada, y como trabajan, a veces, con atletas mayores, empiezan a competir, en la realización, cuando están en el gimnasio, y a veces, uno no puede estar, permanentemente, acompañando, y, y ahí, a veces, se producen lesiones, porque hacen carga, que, que no es la que le corresponde. Entonces, ahí, tuvimos algunos pequeños inconvenientes, ya, y, especialmente, tuvieron, algunos problemas, en algún momento, de espalda, de rodilla, el cual, claramente, que, digamos, no llevó a, preocuparnos muchísimo, por controlarlo, por no permitir, que llegara, a cargas demasiado altas, va a ir en contraposición, que voy a mostrar después, porque, porque él hacía, pero, pero, una vez, digamos, mucho tiempo, una vez, en, en 10 semanas, él, como fue, quisiera aprobarse, digamos, tiene riesgo, pero, del punto de vista motivacional, creo que también era importante para él. Para nosotros, los ejercicios fundamentales, es el arranque. En otra oportunidad, porque quizás, no nos da el tiempo, yo voy variando los ejercicios de fuerza. Si claramente, ya, en un momento dado, por ejemplo, hago arranque en un pie, o arranque con una mano, en el periodo preparatorio general, o a través de los circuitos, ya, voy haciendo, también variando, todos mis ejercicios, van variando en los diferentes periodos. Por ejemplo, entonces, tengo un arranque que es, desde el piso, digamos, de amplio, también, hay otro componente. Nuestros ejercicios, de fuerza, ejercicios de pesas, no son de arteriofilo. O sea, aquí las pesas son en función del ejercicio técnico. Por lo tanto, para mí, lo fundamental, es que el atleta, es la extensión máxima, de la cadera, del tobillo. Por lo tanto, a mí no me interesa, que el atleta, haga pesos tan altos, si va a bajar su cadera, y se va a meter debajo de la barra. Me interesa que él, llegue lo más extendido posible. Y en un principio, también, me gusta muchísimo, los atletas jóvenes, el arranque tijera. Primero, porque manteniendo siempre la misma pierna adelante, si el atleta, en este caso, va a bloquear con su pierna izquierda, que en el arranque, bloquee con la pierna izquierda. Porque, de alguna manera, nos está ayudando a la acción del bloqueo, fundamental, especialmente, en el lanzamiento de la bala, y en el disco, y en la jabalina prioritaria, porque la transferencia que se produce en ese momento, es clave. ¿Y dónde la estoy practicando? También con el ejercicio de fuerza. O sea, está aplicado a su mismo gesto técnico. El arranque corto, o colgante, el arranque de la cadera, diferentes tipos de movimientos, también cambiando en el bloqueo. Hacienda guía profunda por delante, por adelantamiento. Por lo menos, el y otro atleta, Paul Bowie, que eran los dos, Paul, digamos, ha sido medallista suamericano en el lanzamiento de la bala, también ha compitido en el Panamérica juvenil, dos atletas que, digamos ellos, gracias a Dios, pudieron ir trabajando de la mano. Ellos, hasta los 17 años, en el océano, trabajaron la centella profunda delante. ¿Por qué? Porque evita, de alguna manera, todos los problemas de la espalda, y además que hace una correcta ejecución técnica. Trabaja toda la zona del core, y de alguna manera, su cadera, hombros, espalda, está en muchísimo mejor posición. Yo recomiendo, con atletas jóvenes, no hacer, hasta la etapa juvenil, centella profunda atrás. En algún periodo competitivo, lo sabemos, que van a reclutar, de alguna manera, mayor cantidad de fibras, van a generar mayor potencia, la centella profunda por atrás, pero creo que, de alguna manera, es fundamental, por este atleta, es que la centella profunda, o media, lo que sea, siempre la barra adelante, de alguna manera, va previendo lesiones futuras, van dando la musculatura, para que después, podamos cargar. A mí, en general, gracias a Dios, mis atletas, no han tenido lesiones a la espalda, porque hemos tenido, ese primer periodo, las primeras seis semanas, solamente hacemos, para todos los atletas, hacemos la centella profunda, adelante. en el PressBanca, tengo también distintos tipos, de PressBanca, tiene sentido, también, agradezco la experiencia, de haber estado, un par de veces, en León, y, con nuestro gran amigo, y el cual, el gran maestro, Carlos Burón, el cual, también, nos ha aportado mucho, bueno, a todos los operadores, sudamericanos, porque, es como nuestra casa, a llegar a León, es sentirse, verdaderamente, en nuestra casa, en un centro maravilloso, que construyó, Carlos, con mucho esfuerzo, que el cual, recomiendo, si no tiene que ir a Europa, es el lugar que tenemos que estar, porque ahí están, todas las condiciones, y está, el mejor, ambiente técnico, para poder entrar. Y ahí, vimos a Manuel Martínez, hacer, digamos, un trabajo, de fuerza, fundamental, en el caso de la PressBanca, a través de, diferentes formas, y la forma, ya, creo que la pechera, para, especialmente, para la organización privada, pero también, en el caso de la PressBanca, especialmente, en el periodo competitivo, es fundamental. Por lo tanto, tenemos, nosotros, la PressBanca, la realizó, en diferentes periodos, en el primer periodo, en el preparatorio general, en las primeras seis semanas, generalmente, hacemos la PressBanca, ya, donde la tensión, va creciendo, y porque además, también, algo que consideramos, en este primer periodo, trato de cambiar, el 50% de los servicios, para que, para generar, de alguna manera, nuevos resultados, y generalmente, en el primer mesociclo, ellos, no porque la carga sea muy alta, sino que porque, la diversidad de ejercicios, o la densidad, genera, bastante grande. Entonces, en este periodo, por ejemplo, hemos utilizado, hace bastante tiempo, también, la sentadilla con elástico, y el PressBanca con elástico, ¿ya? De ahí, hacemos la PressBanca, de diferente, PressBanca isométrica, después hacemos la PressBanca, tradicional, normal, y después, vamos variando, tengo diferentes, alturas, de, de alguna manera, de alguna manera, tenemos, no una madera, sino tenemos una peina, que son, de goma, relativamente dura, que le permite, además, proteger de una futura lesión, pero el gesto, se hace, de manera, más pliométrica, y, van llegando, a pesos más altos, pero lo van movilizando, en forma más rápida, para mí, creo que es muy importante, utilizar estos, estos diferentes medios, también, tenemos su vida, a la banca, el Clean, ¿ya? Jalón, que lo ocupamos muchísimo, también, en estos, primer periodo, en el preparatorio general, lo dejamos en el periodo, especial y competitivo, el empuje, y lo utilizamos, digamos, hacemos primero, presombro, y después, hacemos la transferencia, con los empujes, ¿ya? Y los empujes, detrás de la nuca, y también, como decía anteriormente, con la importancia, de la trascendencia, del bloqueo, de la pierna izquierda, para el lanzador de diálogo. Ahí les voy a mostrar. No sé si se pudo, si se pudo ver bien, a veces, lamentablemente, estos gestos se ven, pero ahí vemos, un arranque corto, ¿ya? Eso. Bueno, esto es un clean, ustedes pueden ver ahí, visualizar, que son pesos bastante altos, no es verdaderamente, y aquí también, quiero hacer un, una recomendación, como decía anteriormente, es, él tiene, él tiene, en ese momento, a los 17 años, a los 17 años, él tiene un, de alguna manera, una edad cronológica, hay 7, pero una edad biológica de un atleta adulto, ¿ya? O sea, él, los niveles de fuerza, eran como cualquiera de los atletas adultos. Entonces, creo que en ese sentido, por eso, tuvimos que frenar, al ver este tipo de cosas, tuvimos que frenarlo, ah, perdón, perdón, me, uy, bueno, ahí tenemos una sentadilla, eso es ya, en el periodo competitivo, ya, podía ser más, pero, la verdad que tuvimos que, justamente, limitar, vamos a llegar hasta eso, la idea era llegar a, prácticamente, 180 kilos, y que no podía pasar, de ese rango, igual, es una carga fuerte, media sentadilla, que de alguna manera, no le producía, tampoco, un grado, tan fuerte, de riesgo, esto, solamente, se llevó a cabo, en el periodo competitivo, bueno, la fuerza especial, que, para mí, esto es lo clave, yo creo que aquí hay un, y quizás me voy a detener un poco más, que, la, la fuerza especial, creo que, de alguna manera, que es la capacidad, de esta fuerza, no sacamos nada, con levantar 300 kilos, y no me muevo rápido, entonces, ahí hay algo que es, que es clave, hay experiencia, yo, después de analizar mucho, las tablas rusas, que están en el libro, Atletismo Español, de Carlos Burón, vemos que, nuestros atletas, en general, y quizás, por lo menos, voy a hablar de nuestra realidad, y lo que pasa en Chile, nuestros atletas, son capaces de desarrollar niveles de fuerza, similares a muchos atletas, a nivel mundial, no sé, por ejemplo, la kilo en tres bancas, lo hace, en varios atletas, claro, Manuel Martínez, yo lo vi haciendo, tres bancas, con 300 kilos, pero, 250 kilos, es un peso, que muchos atletas, lo pueden llevar a hacer, o lo pueden lograr, ¿ya? Pero, la gran diferencia, nos pasaba con Joaquín Valideán, cuando llegué, en los primeros juegos de la juventud, en Singapur, ¿ya? En la cual, que todos los atletas, estuvimos entrenando bastante tiempo antes, calentaban con el lanzamiento de la bala adelante, bala atrás, y de todos los participantes, Joaquín Valideán, era el que lanzaba menos, todos sobre 20 metros, Joaquín, no metros con la bala, porque, ya ahí hay un, digamos, hay un problema, ¿ya? nuestra realidad de fuerza, podemos lograr niveles de fuerza, nivel de potencia, a veces no logramos llegar, por lo tanto, ¿dónde muchas veces fallamos? Cuando medimos balas adelante, atrás, cuando medimos saltos largas, o saltos triples, o quíntuples, saltos verticales, vemos que, en eso fallamos, y yo creo que aquí, hay un componente clave, y es que, que tiene Claudio, ¿ya? Versus otro, o que tuvo un atleta, como Maximiliano Alonso, que también fue lanzador, alumno mío del colegio, lanzador después de, más de 60 metros de un disco, ¿ya? Y era justamente, esa fuerza explosiva, ¿ya? Y que tuvo Marco Antonio Benne, o sea, aquellos atletas, que Marco Antonio Benne, tenía, en salto larga, 3 metros 40 aproximadamente, ¿ya? Y eso, están los estándares, a nivel mundial, pero en nuestro país, una atleta que haga, salto larga, que junto, más de 3 metros, no es tan, no es tan común, un atleta que salte, sobre 80 centímetros, digamos, tampoco se da, entonces, para nosotros, estos, estos, estos medios, que es la fuerza especial, no la ha dado, y tenemos que desarrollar el estado de la vida, y por otro lado, también tenemos, aquí, una de las falencias, y creo que ahí, también me ha tocado estar, y tienen un modelo maravilloso, que lo que, deberíamos ser, y yo he tratado, y a nivel nacional, crear un sistema, de detección del talento, donde digamos, este chico, tiene el potencial, como una, digamos, anécdota, Claudio, cuando llegó, lo que yo les hago, un poquito, que jueguen, con esta bala, adelante, atrás, y él, la primera vez que tomó una bala, nunca lo había hecho, hizo vara atrás, con la de 4 kilos, a los 14 años, pasó 16 metros, y ahí, en ese momento, justamente, uno dice, este chico tiene talento, ahora hay que formarlo, entonces, para este punto, creo que es súper claro, yo, nuestro grupo, está bastante alejado, de todo el centro, donde están, los medios más tecnológicos, para medir, las cualidades, de nuestros deportistas, por lo tanto, yo tengo que crear, mi sistema, y yo tengo un sistema, que, digamos, es muy rústico, muy rústico, pero que sí, es importante, que me da una tendencia, entonces, yo tengo claramente, y sé que, un chico, con esa edad, de 4 kilos, claramente, va a andar bien, como, de alguna manera, él llegó a lanzar, 21 metros, con la bala de 5 kilos, a los 17, esto, estos son parámetros, a nivel mundial, claramente, que aquí, él, él, se proyecta, o tiene potencial, para llegar, muy lejos, bueno, y en los ejercicios, perdón, disculpen, y en los ejercicios, técnicos, creo que, también, que son similares, a los movimientos, de competencia, y nosotros, utilizamos, especialmente, en el lanzamiento, del disco, y generalmente, usamos, barra, para, especialmente, la fase del balanceo, porque, le ayuda a su equilibrio, donde, Claudio, claramente, hasta el día de hoy, tiene muchísimos problemas, lo que más nos ha costado siempre, es, en el inicio, del giro, por lo tanto, el balanceo, es algo fundamental, y lo trabajamos, vamos alternando, vamos, un día con barra, un día, lo hacemos con bastones, que son, con menos peso, manteniendo los ejes, y un día, lo hacemos con disco, donde cual, hay un disco, para la limitación especial, con una manera, con un, en la mano, aquí arriba, tiene el disco, un disco de madera antiguo, que se le pone una correa, para que pueda mantener el disco, de buena forma, y no esté preocupado, de tomarlo, o con disco de pesa también, con disco de dos y medio, y, generalmente, para mantener, el ángulo 90 grados, entre el antebrazo, y, y el tronco, y, y que sea capaz de, de mantener, los brazos, lo más abiertos posible, entonces, los ejercicios imitativos, son fundamentales, y, y por eso, están cuantificados, y por eso, también, están prácticamente, están todos los días del lanzamiento, cuando vamos a hacer, lanzamientos técnicos, vamos a hacer un volumen, solamente hago balanceo, y el giro completo, los días más complementarios, cuando, digamos, no va a lanzar disco, y hacemos más, más volumen, en el preparatorio general, hacemos balanceo, el medio giro, el twist, de frente, y el giro completo, y ahí, el de frente, o su amere, o, ya, bueno, ahí, lo vemos, lanzando, la balda, desde el contensor, muy importante, aquí, es clave, digamos, a veces se producen lesiones, la posición, la posición, bajando con la espalda recta, y los talones, no están apoyados, el contensor, aquí tenemos, salto, tenemos una goma, una regla, y sacamos, la diferencia, desde que, apoya bien, hay algunos que toman el punto bien, pero lo importante en esto, es que, primero, la máxima extensión mental, o sea, por eso, uno, realizar, saltos verticales, hay algunos que, y de ahí también es importante, ¿cómo voy a realizar a futuro? ¿Cuántos saltos verticales? ¿Cuántos horizontales? Para el lanzador de bala, a mi punto de vista, el lanzador de disco, es ante los saltos verticales, por lo tanto, yo le doy mucha importancia, y tomamos frecuentemente, los saltos verticales, como ustedes pueden ver, lo más fundamental, es la extensión de cadera, Claudio, tiene alrededor de 80 centímetros, en el salto vertical, que para nuestros parámetros, está relativamente alto, relativamente alto, ¿ya? Ahora, lo importante es, tomarlo siempre de la misma manera, ¿ah? Alguien, si hace un control, de la misma manera, y nosotros, por lo menos yo tengo, durante 15 años, que hemos tomado los controles, de esta forma, ¿ah? tenemos ciertos parámetros, que nos van a indicar, si el nivel está adecuado o no, pero también, nosotros, todos los días jueves, eh, tomamos controles, y tomamos, el salto vertical, y lanzamiento, solamente el de la bala atrás, porque a veces, demora mucho tiempo, ¿ya? Y de alguna manera, también eso nos va, arrojando una tendencia, para buscar, la puesta a punto, para mí hay tres controles, ¿vale? que nos van a indicar, cuando el atleta, digamos, debiera rendir, o está en condiciones, para tener, un buen nivel, de resultados, ¿se hace resultados? es porque generalmente, el factor es técnico, pero no es físico, y para ello son, el salto vertical, la bala atrás, y el arranque, más que el pre-banca, o más que otro ejercicio, ¿ya? Y esos tres elementos, me han dado, que cuando están, generalmente, en un nivel, cerca de su 100%, ellos están físicamente, en condiciones, para poder lanzar, bastante bien. la velocidad, como decía anteriormente, la hemos desarrollado, con aceleraciones, más que velocidad pura, generalmente, nosotros hacemos, más ascensiones, más progresiones, porque creo que, es menos riesgoso, ¿ya? Muchos de ellos, lo hacemos en el pasto, en el fondo, después del calentamiento, o al final, al final del entrenamiento, breve elongación, y algunas ascensiones, que lo dejan, mejor preparado, para el siguiente, y a veces, como forma de juego, especialmente, en el preparatorio, general, hacemos reacciones, a veces, compiten unos con otros, cambia de dirección, donde son movimientos cortos, rápidos y activos, y lo máximo, que nosotros hacemos, en distancia, es 30 metros, de torredas, de 40, 50 metros, lo único que me han llevado, a tener atletas, con desgarro, y también, aunque sean vallas, muy bajas, las vallas, es fundamental, desde el punto de vista, formativo, yo trato, a todos mis deportistas, que todos deben correr vallas, el que es capaz de hacer, una carrera de vallas, le va a dar, movilidad articular, a nivel de la cadera, le va a dar ritmo, le va a dar frecuencia, y velocidad, por lo tanto, el trabajo con vallas, especialmente, con los otros jóvenes, es fundamental, y nosotros hacemos, una de la semana, un trabajo de coordinación, después, en la técnica, la coordinación, y la técnica, en la bala emocional, en el disco, creo que es súper, muy importante, creo que debe ser, clave el entrenamiento, ¿por qué me digo, que es clave? Porque a veces, tenemos una planificación, tenemos una sesión, y nos encontramos, con un problema, en la sesión, en la parte técnica, y no necesariamente, por cumplir el entrenamiento, dejamos ese gesto, que ha sido erróneo, a veces, es mejor, no ir, y no continuar, en la siguiente fase, del entrenamiento, no ir al gimnasio, no ir a los multisaltos, o a otro tipo de ejercicio, sino que, seguir trabajando, sobre la parte técnica, porque un gesto técnico, pasa, solamente por cumplir un volumen, solamente por cumplir una planificación, eso después, nos va a repercutir a futuro, y nosotros, a nivel nacional, lo hemos visto, con el mundo, que solamente, porque, por rendir, han dejado de lado, algunas situaciones, técnicas, y después, eso lamentablemente, produce una limitancia, dice, ustedes lo han vivido, cuando tienen un chico, que metió un gesto técnico, van a demorar, más tiempo, en corregir ese gesto técnico, que en, enseñar a alguien, un nuevo gesto, entonces, creo que, la, este, este elemento técnico, en este periodo, es fundamental, y el elemento técnico, o sea, a esta etapa, categorías menores, no debemos dejar, de lado, los implementos livianos, es muy complejo, en el caso de, en este caso, los lanzadores, digamos, U18, que lanzan con un kilo, y medio, el disco, más liviano que tenemos, es el de un kilo, y es muy complejo, son 500 gramos, a veces, tiende a deformar, el ejercicio, pero creo que es, muy, muy clave, trabajarlo igual, porque la medida, cuando yo tengo, un nivel, sobre un implemento, muy liviano, ya, quiere decir, que voy a tener, un mejor dominio técnico, voy a aportar algo, que también creo que es importante, que a nosotros, nos ayudó mucho, la última semana, antes de viajar a Kenia, y en ese sentido, voy a dar, algunas cosas, que las fui aprendiendo, de San Isla, y de alguna manera, uno lo, cómo lo va aplicando, en la realidad, yo antes de, mejor, en vez de tomar, un control, oficial, antes de ir, para saber cómo estamos, porque habíamos tenido, un periodo sin competencia, junio en Chile, y especialmente, donde nosotros estamos, muy cerca de la cordillera, tenemos la montaña, más a 50 metros, 100 metros, es muy complicado, entrenar en invierno, no tomé nunca, un control, con suplemento oficial, y le tomé un día, un control, con el disco de un kilo, y un poco, le decía, no, tú no pasas 70 metros, con ese disco, te ganan hasta las mujeres, te gana, esta atleta croata, lanza más que tú, y bueno, y empezamos a, terminar los entrenamientos, siempre, siempre terminamos el entrenamiento, con 6 lanzamientos, 8 lanzamientos, como un juego, con este implemento, y él lanzó 78 metros, con el disco en kilo, ¿ya? ¿Qué es lo que logramos con eso? Él, él se fue, con un, con un sentido de velocidad, un gesto motriz, con un dominio técnico, volar un disco, 78 metros, además, produce una, una, una sensación, muy positiva, yo creo que él se fue con eso, un control, con frío, en un entrenamiento, un control con el disco en kilo y medio, y no lanza, 64 metros, que quizás es lo que él esperaba, se va sintiéndose difícil, entonces, ojo con los controles, en los periodos, digamos, muy cerca de una competencia fundamental, a nosotros, por eso, relativamente, ese tipo de controles, o con otro tipo de implemento, ¿ya? que generen, que generen motivación. Algunas consideraciones técnicas, que la técnica se ve en mejor, en mayor medida, en la fase de preparación, por lo tanto, ese es el periodo donde tenemos que lanzar, mucho, y, en el periodo preparatorio especial, especialmente, afirmar el concepto técnico, en ese momento, es que, el gesto tiene que estar, relativamente, depurado, en el periodo especial, aumenta el trabajo específico, junto con el entrenamiento, de la fuerza especial, lo que decía anteriormente, los ejercicios especiales, ya, son cada vez, más relacionados, más orientados, al gesto técnico, y tan fundamental, al error, aquello que necesito mi atleta, si el error está en la descarga, bueno, tengo que buscar ejercicios, de fuerza especial, que estén orientados a la descarga, entonces, de alguna manera, ese ejercicio especial, no es cualquier ejercicio especial, es un ejercicio especial, en función, de mi atleta, que es lo que necesita él, la coordinación técnica, se debe ayudar a cabo, con el sistema neuromocular descansado, fundamental, mucho cuidado en eso, que sucede, los chicos van a la escuela, y de repente, tienen una clase de profesión física, el mismo día, que tienen que, realmente, hacer lanzamientos técnicos, y resulta que, de repente pasa, que hacen, un lanzamiento, de circuitos fuertísimos, en su colegio, el cual tiene que hacer, y vamos, y queremos lanzar técnicas, es mejor ese día, vamos a hacer otro tipo de trabajo, no lanzar, porque, claramente, que no va a estar, su sistema recuperado, para poder, hacer, un gesto técnico adecuado, o, trabajar uno o dos puntos técnicos, a la vez, para evitar la sobrecarga, sobrecarga, nerviosa, muchas veces pasa, que reconozco, que en mi atleta, a veces uno, cuidao, cárgate más, en tu metatarso, en el balanceo, trata de llegar un poquito más cargado, en el centro, con tu pierna derecha, el hombro cerrado, para atrás, ángulo 90 grados, y dice mucha información, y a veces mi atleta me dice, a ver Eduardo, bueno, ¿en cuál nos enfocamos? Entonces, creo que, en una sesión de entrenamiento, como decir, ¿cuál es el objetivo? Yo, normalmente, con Claudio, nuestro objetivo fundamental, y no pasaba más allá, era generalmente ahí, donde estaba, nuestro gran problema, entonces, y para el atleta, también es importante, porque él, se va a enfocar en eso, hoy día, con todos los medios que tenemos, con los mismos celulares, cuando podemos ver, cámara lenta, cuadro a cuadro, se va analizando, y se va enfocando, y el atleta va meditando, y no tiene esa posibilidad, de lanzar, hacer una, de alguna manera, una serie de lanzamientos, después, analizarse, ver, conversar, y después volver a lanzar, entonces, es muy clave, darle un objetivo, el objetivo para este entrenamiento, va a estar en la descarga, por ejemplo, o en la recuperación, entonces, es clave en ese sentido, de cuáles van a ser los puntos técnicos, a trabajar, no ser técnica, después de un entrenamiento reactivo, también, a veces, los atletas, o en la mañana, algún tipo de actividad, hicieron saltos pliométricos, y la tarde quiero lanzar, clave, fundamental, no van a poder lanzar, van a, van a cometer muchísimos errores, y creo que, de alguna manera, porque su sistema nervioso, está alterado, entonces, por lo tanto, cuando estamos haciendo técnica, tenemos que considerar, que estamos trabajando fuertemente, sobre su sistema nervioso, o sea, hay un desgaste energético, que creo que es muy alto, creo que hay que ser cuidadosos, siempre, trabajo reactivo, ojalá, al finalizar el entrenamiento, ¿ya? Los ejercicios de fuerza especial, o velocidad, son parte también del entrenamiento, lo que hemos dicho anteriormente, y los ejercicios mediativos, también son parte fundamental, del entrenamiento técnico, entonces, clave, que están cuantificados, creo que es súper, es muy difícil, yo lo sé, y, y también, los rusos, cuantificaban todo, y por eso tienen esas tablas, nosotros cuantificamos, hicimos un trabajo importante, durante muchos años, igual, me ha costado mucho, hay atletas que tienen, su propio cuaderno, pero el cuantificar, me lleva a decir, ¿cuánto necesita mi propio atleta? O sea, tenemos que llegar a saber, el entrenador, qué es lo que necesita hacer, cada uno de sus atletas, hay una norma general, pero creo que es importante saber, qué es lo que necesita cada uno, en forma específica. Otro, otro elemento a considerar, en el trabajo técnico, es, de alguna manera, el índice de peso medio, cómo de alguna manera, cuantifico, cómo sé yo al final del entrenamiento, cuál fue el peso, la determinante, qué trabajó mi atleta. Por eso, un ejemplo de un periodo preparatorio general, en el cual, trabajamos disco pesado, que era, un disco que utilizó mucho en ese periodo, ¿ya? Y por lo tanto, si hago diez lanzamientos, con ese, de alguna manera, que firme, diez lanzamientos medio giro, diez lanzamientos, es una sesión normal, en ese preparatorio general, ¿ya? Como ustedes pueden ver, una sesión, de cuarenta y seis lanzamientos, y eso me da una resultante, ¿ya? Igual de, setenta y tres coma cinco kilos, ¿ya? Digamos, la suma, los pesos, y al final, me da, que, en ese periodo, trabajé, su media, fue un kilo seiscientos, perfecto, porque en ese momento, como estamos en una transición, entre el kilo siete cincuenta, y el kilo y medio, que estábamos compitiendo, con ambos discos, ¿ya? Medio, de que estaba, más cerca del kilo y medio, que el kilo siete cincuenta, no era tan pesado, no es que yo hubiera, solamente, trabajado con un disco, con el disco, eh, juvenil. En el periodo competitivo, ¿ya? Y, claramente, vamos variando, en este momento, como ustedes pueden ver, baja el volumen, de cuarenta y seis, a treinta y ocho lanzamientos, el enfoque, se va realizando, como ustedes pueden ver, ya, entrando, el, el, los lanzamientos oficiales, ¿ya? Y, mantenemos todavía, el pie firme, el medio giro, ¿ya? Mantenemos, de alguna manera, el disco siete cincuenta, y de alguna manera, nos vamos al oficial, de diferentes formas, vamos trabajando, el disco de un y medio, y el disco de un giro, ¿ya? Normalmente, esto es un ejemplo, este es un entrenamiento, un día, del primer día a la semana, de entrenamiento técnico. Generalmente, en el segundo día de la semana, entrenamiento técnico, a la medida que nos vamos acercando a la competencia, ya, por ejemplo, no hacemos lanzamientos de medio giro, ¿ya? Solamente, a veces, hacemos los pies firmes con, con lanzamiento pesado, digamos, o algunas semanas, no lo hacemos, solamente el oficial y el idioma, ¿ya? Pero, lo importante, que a mí me ha servido mucho, y lo utilizo bastante, en la bala, en el disco, en la jabalina, es, la utilización de diferentes pesos. Yo sé, ahí, en alguna oportunidad hablábamos, con algunos entrenadores, de no utilizar más allá de dos pesos, ¿ya? Como ustedes pueden ver, el disco liviano, lo da un elemento técnico, ¿ya? Para un elemento como, como de juego, el lanzar lejos, y además, para desarrollar la velocidad gestual, que es muy importante, es muy clave. Al final de ese volumen de entrenamiento, ya está cansado, ya no está lanzando lejos, a veces empieza a deformar, y el hecho de utilizar un disco, más liviano, lo ayuda a mantener siempre, muy alto su velocidad gestual. Entonces, creo que también, es importante, y, esta variedad a mis atletas, le da, una mayor coordinación. Y por lo tanto, en el caso de Claudio, y otros de mis atletas, en este, especialmente menores y juveniles, cuando tienen que competir, o lanzar con un implemento o con otro, no han tenido grandes dificultades, porque están relativamente preparados. Yo lo he visto también en Chile, que, bueno, Tulumoya, que es un gran lanzador, y que ha tenido, bueno, de Karen Gallardo, también, yo creo que, sus atletas compiten, con ambos implementos, y lo hacen técnicamente, no se ve que su gesto técnico, se deforme, y eso es lo importante. Si el gesto técnico, que vemos que está utilizando, se va deformando, por utilizar un implemento, más pesado, claramente que no hay que utilizarlo. Bueno, algunas estrategias, porque yo decía, los saltos. Creo que es importante, digamos, y eso es relativo, en el medio general, generalmente usamos, alrededor de 100 saltos, y generalmente estos saltos, son saltos en una y dos piernas. Muchas de las cosas que, digamos, que también he aprendido, es que los lanzadores, acostumbran a saltar en dos pies. Pero cuando yo salto en un solo pie, mi carga sobre mi mecanismo, es mucho mayor. Por lo tanto, el saltar y caer sobre un mismo pie, es importante. Ahora, como decía anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado. Si yo voy a hacer eso, no lo voy a hacer sobre cemento, muchas veces no lo hago en la pista. Por lo tanto, en este periodo, ¿qué hacemos? Lo hacemos en un terreno, el pasto, y en la arena, fundamentalmente. En este periodo, hacemos mucho trabajo, de diferentes tipos de saltos, ya horizontales, ya más horizontales que verticales, ya, y lo hacemos en el foso de arena, y en el pasto. Saltos, salto triple, salto al nado, izquierda, izquierda, derecha, derecha, diferente tipo de trabajo. Lo importante es el volumen, ya, y es el trabajo, en el fondo de la planta, el pie. Cuando ya pasamos a un periodo especial, vamos dejando un poquito más de lado, una pierna, mantenemos, pero va cambiando, bajamos el volumen por sesión, y empezamos ya a utilizar, ya no trabajamos en la arena, por lo tanto, empiezo a trabajar en el pasto, trabajamos en la pista, y trabajamos en las escaleras, en las gradas, ¿ya? Y fundamentalmente, nuestro, empezamos a utilizar el modelo precompetitivo, que de alguna manera vamos a utilizar, como decíamos, saltos verticales en las vallas, vamos a hacer saltos con cajones, empezamos a utilizar, breve, digamos, saltos pligométricos, y también, lo que nos da muy buen resultado, salto de escalera, ¿ya? Y utilizamos el salto quíntuple también, lo tenemos una vez a la semana, porque también es bastante explosivo, y para el empuje, y en este caso, también hay fases de empuje muy amplia, cuando la fase de momentum en el lanzamiento del disco, creo que también tiene que haber, digamos, hay ahí una fase fundamental de extensión, que para el lanzador de disco, también es súper clave. Y en el periodo competitivo, digamos, fundamentalmente, casi hacemos saltos a dos piernas, y son duros, muy reactivos, ahí el pliométrico, y el trabajo de saltos en la grada, y muchas veces con gran velocidad, ¿ya? Son lo que estamos utilizando en el periodo competitivo. Y poco volumen, y con mucho cuidado, para evitar las lesiones. También tenemos en los lanzamientos, en los multilanzamientos, también he desarrollado una estrategia, eso de, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo? ¿Verticales? ¿Frontales? ¿Forsales? ¿Cómo divido mi sesión de entrenamiento? Y generalmente, vamos trabajando vertical, generalmente a veces con balones, elementos, candados hacia arriba, frontales, lanzamientos adelante, atrás, y lanzamientos con una mano, con otra mano, especialmente con los kettlebells, se utiliza mucho, hacemos arranque, con giro, y lanzamiento con una mano, mucho volumen en ese periodo, y los trabajos dorsales, digamos, de que generalmente lanzamientos atrás, lanzamientos finales de martillo, a un lado, al otro lado, con discos, con candados, con diferentes elementos, ¿ya? Después, tenemos en el periodo especial, van los verticales, bajan un poquito, y vamos usando frontal y dorsal, o sea, fundamentalmente, ya dejamos los candados, y vamos haciendo bala atrás, y trabajamos, ojo, que también a mí me ha gustado mucho, yo lo apliqué mucho, yo tuve la oportunidad, fui decatleta, y utilizábamos bastante en Alemania, tuve la oportunidad de entrenar con el equipo olímpico alemán, y ahí había un control que lo encontraba, que era muy interesante, digamos, porque era un juego, y una de las semanas había un control de lanzamientos verticales, y era con un balón medicinal, tocar el techo del gimnasio, que tenía alrededor de ocho metros, y por lo tanto partíamos con un balón de dos kilos, tres kilos, cuatro kilos, hasta que ya uno dejaba, ya no llegaba, quiere decir que ahí era el límite, entonces, era muy intensivo, y además, nos permitía una tremenda extensión vertical, que es lo que hacemos también en el salto vertical, entonces para nosotros, creo que yo lo he aplicado mucho, aquí lo hago, lanzamiento a que el balón caiga en el pasto, máxima extensión, pero también lo hacemos variando entre frontal, y además como un punto de vista de reclutamiento, de otro tipo de pérdidas, y como una cosa motivacional también, y no siempre hacer los mismos elementos en todas las sesiones, y en el periodo, digamos, ya competitivo, porque digo, diez, puede parecer poco en una sesión, pero muchas veces basta con hacer, vamos a hacer cinco lanzamientos adelante, y cinco atrás con balas, y ojo aquí en este periodo, y también lo hemos visto, estuvimos en Polonia, y pudimos ver a los lanzadores polacos, Harate, que es el lanzador de 22 metros en bala, lanzaba en el periodo competitivo, que estaba previo a dos semanas, tres semanas antes del campeonato europeo, con bala de cuatro kilos, nosotros tuvimos la oportunidad también, de tener, digamos, uno de los regalos más grandes, haber tenido a Jan Celestini, entrenando el año 95, previo al Juego Olímpico del año 96, entrenando en Chile, y Jan Celestini partió en enero, usando la bala de seis kilos, pero cuando, en mayo, cuando inició su periodo competitivo, incluso en abril, todos sus lanzamientos con la bala atrás, eran con la bala de cuatro kilos, entonces, por lo tanto, también ahí hay otra variable, que es importante utilizar, porque vamos, si tengo un lanzador adulto, no siempre voy a utilizar la bala de siete kilos, ¿ya? Entonces, creo que también, la variable de intensidad, debe ir variando según los pedidos, por lo tanto, no es necesario hacer, siempre con la misma bala, entonces, creo que, el hecho que, como me interesa, creo que estamos trabajando, con este tipo de ejercicio, como es la fuerza explosiva, y yo quiero llegar al momento, que me pido que esté posible, también voy variando, digamos, el trabajo, de mis lanzamientos, de la fuerza especial. Bueno, ahí hay algunas de las tablas famosas, hay algunas que, digo, esto no es la tabla de Stanela, no es la tabla de los rusos, es la tabla chilena, esto es, más o menos, en relación a lo que, he podido tener durante varios años, y en relación a lo que nuestros atletas, pueden ver, en general, para la edad, yo creo que Claudio, se acercaba bastante bien, a lo, de alguna manera, presupuestado, para tener un atleta, al principio, o sea, tener un atleta, antiguamente, que lanzara a 55 metros, para nosotros, era algo, por lo menos, con eso, normalmente, digamos, ha cambiado, ha modificado, mucho eso, pero un lanzador de 55 metros, hace varios años atrás, con el disco en el medio, generalmente, estaba para ser medallista, su americano, hoy día, el fondo, era un nivel como, de alguna manera, a buscar, claro, y Claudio, tenía 3 metros, 5 en, salto a largo, que es junto, bueno, 30 en, 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 200 en sentadillas, de alguna manera, es lo que hizo alguna vez, pero yo prefería, mucho más, llegamos a trabajar, 3 con, no pasándose de eso, el arranque, digamos, 110, y el clean, el clean es, creo que, hasta el día de hoy, un elemento más, más fuerte, lo mismo, curiosamente, tenía Max Alonso, que fue, recordé Chile, el lanzamiento del disco, también, quizás no tan, un nivel tan alto, en, en, en arranque, pero muy fuerte los dos, en, 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 160, que, bueno, lamentablemente, no lo pudo mostrar ahí, es una brutalidad a esa edad, yo lo reconozco, pero, la verdad que era un caballo loco, en el momento todavía hay que frenarlo, para que no hiciera mayor peso, entonces, por lo tanto, él tenía, niveles muy, muy grandes, digamos, en ese, en los niveles de fuerza, y como usted, y tenía más de las, no es con balas de 7, con balas de 5, él tenía, más de 22 metros, llegó a ser, con la bala de 5 kilos, entonces, es lo que normalmente, en general, a nosotros, no, no, no falta en Chile, esa capacidad, y esa fuerza de capacidad, y por eso, él ha logrado, los registros que ha tenido, teniendo un sistema, absolutamente semejante, a muchísimos otros atletas, que han pasado en, 20 años, a través de, o más, yo llevo, bueno, llevo 23 años, trabajando en el club, y muchos de los atletas, que han tenido, un sistema similar, modificado, con la llegada, y claramente, de los rusos, pero, es un modelo, y en ese sentido, la invitación, es que cada uno, tiene que desarrollar, su modelo, según su propia realidad, no adaptarse, de lo otro lado, sino que cuando, cuando me ha tocado, ir a algunos lugares, yo digo, ok, ¿cómo yo adapto, lo que vi, a mi realidad? Cuando yo converso, con un entrenador, yo digo, ¿qué aplico, para que, en fondo, esto para mí, sea una oportunidad? No puedo utilizar, a rajatabla, todo lo que está en los medios, todo lo que está hoy día, no sé, en Instagram, YouTube, un montón de cosas, todo lo que uno ve, porque las realidades, son distintas, incluso, desde el punto de vista genético. Bueno, ahí, solamente, para el recuerdo, en el estadio, antes de, bueno, esto, antes de, se me pasó un poquito, un poco quería contar, aquí, cómo nos enfrentamos, al campeonato mundial, creo que también es importante, quizás, aportar algo más. Nosotros, cuando vamos, ¿cómo enfrentamos, este campeonato mundial? Primero, bueno, aquí estos videos, que acaban de ver ustedes, muy rápidamente, lo voy a mostrar de nuevo, es, el hecho de, ustedes saben, que tenemos que enfrentar, en un campeonato mundial, a una clasificación. Cuando competimos, Claudio, en muchísimos campeonatos, podía hacer, cinco nulos, y en el último lanzamiento, lanzaba, y resulta, y quedaba una marca, y podía quedar un registro excelente. Pero eso no nos sirve, porque nosotros, cuando vamos a un evento fundamental, en nuestra área, hay diferentes lo que es las carreras, y otros, tenemos solo tres intentos. Entonces, por lo tanto, ya es una variable muy grande. Segundo, ustedes pueden ver ahí, si se alcanza a reflejar, ahí hay una, hay una fleje, hay una, una línea, que marca la marca de clasificación. Esa marca de clasificación, en alrededor, creo que eran 58 metros. Yo hice el estudio, antes de, y, vi todos los registros, de todos los campeonatos mundiales, de menores, y la marca de clasificación, del lugar número 12, era 56-50. Por lo tanto, le mostré a Claudio, y le decía, lanzando, 58 metros, tranquilo, que para él era, digamos, no era una gran complejidad, en el fondo, tú vas a estar al final. Por lo tanto, no interesa, lo único que interesa, es que ojalá, es clasificar al final. El día anterior, o algún día antes, no sé si te acuerdas, Beto, la chica, no sé si era rusa, que era la primera, en el ranking mundial, en lanzamiento de martillo, que era la candidata, sobre las cubanas, a ganar en las damas, hizo tres nulos, en la clasificación. Y claro, la vimos, la presenciamos juntos, y fue un drama tremendo, que era la lanzadora, que estaba a dos, tres metros, sobre las cubanas, hizo tres nulos. Entonces, a mí me ha tocado ver mucho, situaciones, de que, el que está primero, en el ranking a veces, el que está en el mejor nivel, o los candidatos, tienen mucha presión, de demostrar, y en la clasificación, a veces hacen tres nulos. Él tenía grandes problemas, y muchas veces hacían el nulo. Entonces, trabajábamos y entrenábamos, antes de, yo le ponía la marca de clasificación, muchas veces en entrenamiento, y decía, perfecto, tienes tres lanzamientos, no puedes hacer nulo, y tienes que pasar eso. O sea, lo practicamos antes de eso. Y eso es importante. Es decir, esta es la marca, es poner unos conos, poner algo, esta es tu marca de clasificación normal, ¿ya? O sea, por lo tanto, te pongo 57, 58 metros, y tú tienes que lanzar, así, y lo único que tienes que hacer, es no hacerlo nulo, y tienes que entrenar, sobre esta base. Entonces, eso, de alguna manera, lo fuimos realizando antes. Y además, él, cuando se enfrenta a la competencia, él ya sabe, ¿ya? En el fondo, el nivel que está ahí, era algo que podía lograr. Pero lo único que tenía que hacerlo, era no hacerlo nulo. Por lo tanto, y ese es el lanzamiento. La sensación de partir, y ser el único de los dos grupos, que pasó en el primer lanzamiento, la marca de clasificación, fue él. O sea, la confianza que él logra con eso, es muy importante. Entonces, primero, no hubo desgaste nervioso, fundamental, ¿ya? Teníamos un día, al día siguiente era la final, por lo tanto, el hecho de recuperarse, de estar bien, no me acuerdo, todavía un día de descanso, era fundamental, ¿ya? Entonces, se logró el objetivo, y eso, a él, le dio confianza, y lo que yo le estaba transmitiendo como entrenador, tenía una base, ¿ya? Se cumplió lo planificado. Bueno, con ese lanzamiento, él gana el campeonato. Él, lo mismo, ¿cómo enfrento ahora, él, de alguna manera, la final? Igual, decía, vamos a hacer la misma estrategia que pensamos en la clasificación. Para clasificar entre los ocho, con 58 meros, vas a estar entre los ocho, por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Primer lanzamiento, no puede ser nulo, tranquilo, casi caminando, y tú vas a lanzar en un 80, 90%, porque el objetivo es clasificar, para que después tengas cinco lanzamientos, donde tú vas a poder buscar una buena marca. Pero, la idea era no partir con lanzamiento nulo. De hecho, el que hizo mejor marca en la clasificación, que era el atleta ucraniano, ¿ya? Él hizo algunos nulos, hizo uno o dos nulos en la clasificación, hizo mejor marca que él, ¿ya? Pero también, cuando parte aquí en la final, también parte con nulo. Entonces, y ese atleta tenía mejor marca que Claudio, o era su gran rival. Y también había otro atleta cubano, que tenía una marca como la de Claudio, que era, de alguna manera, lo que teníamos mayor riesgo. Entonces, lo primero era asegurar ese lanzamiento, para poder entrar a la final, los últimos cinco lanzamientos, y ahí realmente arriesgar. Él lanzó el primer lanzamiento, 60 metros. Con eso ya prácticamente, digamos, iba a dar que ya era medallista. Y, bueno, en el cuarto lanzamiento, él, a ver, eh, bueno, ahí se ve su lanzamiento, que quizás técnicamente no era muy depurado, pero lo importante es que lanzó 64-23 y lo fundamental es que él fue capaz, primero, de soportar una presión, porque el ucraniano, en el tercer lanzamiento, él llevaba alrededor de 62 metros y algo, y en el tercer lanzamiento, iba primero, en el tercer lanzamiento, el ucraniano lanzó 63-90 y algo, y resulta que, de hecho, hizo la mejor marca del mundo del año. Por lo tanto, Claudio, para poder ganar, tenía que lanzar sobre 64 metros y hacer la mejor marca del mundo del año, y su mejor marca. Entonces, era complejo, él se sentía muy seguro, y yo creo que, y él, él se sentía para lanzar 66-67 metros. Hubo que, a este caballo loco, hubo que frenarlo un poquitito, porque eso era un riesgo muy, muy grande, de hecho, en el último lanzamiento, lanzó cerca de 66-67 metros, pero fue nulo, porque ya había ganado la prueba. Pero, pero, en el fondo, había muchos riesgos, y aquí lo importante, no era la marca, repito, era la media. Bueno, ahí se ve, porque, una foto de la prensa en ese momento, de la JAF, bueno, ahí tenemos el ucraniano que estuvo ahí, 63-98, su africano fue tercero, la verdad que el nivel no estuvo tan alto, normalmente el tercero nunca lanzaba menos de 60 metros, entonces, por eso era importante haya más que la marca. Ustedes pueden ver atrás, que lo que estuvimos ahí, Beto, Pati, otros, fue una experiencia maravillosa, competir en un estadio, no sé, con 30.000, 40.000 personas, cómo vivía y cómo vivía el atletismo, yo creo que es un recuerdo imborrable, así que, y para uno también, como entrenador, estar ahí y ver tu bandera, de tu país, y escuchar tu himno, verdaderamente una emoción de que se la deseo a todos, porque realmente es un logro de mucho tiempo. y ahora, ¿por qué este es el lanzamiento más controlado? 67 metros. Esto, en un campeonato en septiembre, 23 de septiembre, habíamos planificado, se fijan en la planificación, teníamos lanzar 66, 67, 66 metros, que era como parámetro, y él logró lanzar 67.05, actual récords americano, y la verdad que, porque ya en este momento no había presión, entonces ahora busquemos la marca. ¿Y cuál era su objetivo? Dejar una marca para estar históricamente en el ranking del mundo entre los top 10, era una cosa que, por eso la motivación de los jóvenes son a veces distintas a las que miramos nosotros, por eso hay que entenderlo, y él quería estar muy alto en ese ranking para toda la historia dejar un nivel muy alto. Y también, porque hay una estrategia que de alguna manera tenían húngaros, que a los chicos los hacían lanzar con implementos muy levianos, por ejemplo el martillo, de alguna manera traté de implementar eso, el martillo utilizaban quizás 2 kilos hasta que lanzaban 70, 75 metros, cuando ya pasaban, lograban esa marca, pasaban al de 3 kilos, al de 4, y así iban buscando que siempre la velocidad y el gesto fueran entrenando y trabajando con implementos que se mantuviera la velocidad. Entonces, la marca, no sé, si Claudio hizo como menor 67, que juvenil 67, para que llegue después en adulto a lanzar 67 metros. Claudio lanzó 67 metros a pesar que el registro no aparezca, lamentablemente fue como contaba aquí en Chile, lamentablemente a veces las asociaciones, federaciones y los jueces generalmente no están a favor del deportista. En un campeonato con winche metálica se pesó el disco pero no le validaron, lanzó sobre 67 metros con el disco unos 750 el año pasado la marca, porque era un torneo adulto y por lo tanto no ser juvenil no le validaron la marca. Pero, para mi punto de vista, ok, el registro no queda, ya el trato de explicarle, a pesar de la asociación, por lo menos deja la tranquilidad que el trabajo realizado creo que de alguna manera fue importante. Logró lo que estaba planificado dos años después, el año siguiente, el año siguiente, el año 2018, él va a, siendo primer año en la categoría, va a Tampere y logra, digamos, como bien dijo Sergio ahí, la medalla de bronce y el año 2019, nos enfrentamos a un campeonato panamericano bastante duro en Costa Rica, donde los primeros del ranking del mundo se encontraban ahí. Dos jamaicanos, un americano y Claudio, y la verdad que era, digamos, también, creo que fue una competencia tan fuerte como el mundial y Claudio respondió muy bien y logró ganar incluso le ganó al jamaicano que había sido el campeón mundial el año anterior en Tampere. Así que, bueno, yo creo que esta es una historia muy bonita, una historia de años, una historia de muchos amigos, una historia de mucho aprendizaje, hasta el día de hoy aprendo mucho y doy gracias a mis atletas, creo que ellos también me aportan mucho, en el sentido que tenemos que tener también una mente muy abierta, muy flexible, porque, creo que tenemos que escuchar a veces a nosotros, a veces nos cuesta, a veces ellos tienen que equivocarse, a veces también nosotros nos equivocamos, pero lo importante en este sentido es tener un modelo, un modelo, según mi propia realidad, aplicado y cuando llega un talento, cuando llega en este sentido quizás un deportista que quizás en el caso de Claudio un monstruo, un tipo con una potencial enorme que le deseo lo mejor, quiero que llegue lo más lejos posible y ahí también otra cosa importante, él hoy día, bueno, no se encuentra en Estados Unidos porque tuvo que volver, pero él ya ingresó su etapa adulta, la va a hacer en Estados Unidos trabajando en la universidad americana y la verdad que yo estoy feliz con eso, a veces nosotros que fuimos los formadores no necesariamente vamos a poder acompañar en todo el sesión, de estar orgullosos de haber sido parte de la formación de un atleta, o sea, si Claudio llega a lograr lo que ha logrado hasta ahora en algunos años más, que nos van a hacer menos, que va a tener muchas caídas y logra estar en algún podio, en un mundial, en un juego olímpico a nivel adulto, quiere decir que la tarea no estuvo tan mal a realizar, así que, bueno, eso es mi historia, la historia de un atleta, la historia de lo que me ha tocado realizar y de una experiencia maravillosa que es tener un atleta que ha sido medallista en dos mundiales, que ha sido dos veces campeón para el americanos juveniles, porque ahí, como bien dice, él, cuando llegamos de Kenia, incluso yo le dije, Claudio, valdrá la pena que vaya y viaje, se bajó del avión después de 40 horas de viaje, y se cambió, la familia lo estaba esperando, él pensaba ir a su casa, fue imposible, le llevaba a cambio de ropa y ahí, abrazos, la prensa y tomó su nueva maleta y partió a Trujillo, al Panamericano Juvenil, y allá, con un implemento de, que era el disco 750, que es un implemento pesado, logró un tremendo registro de 62-09 y siendo menor, le ganó a un atleta americano-jamaicano que eran los primeros y segundos del ranking del mundo de ese año, entonces, creo que ha tenido momentos notables, hasta este momento ha tenido una trayectoria increíble y que ojalá Dios quiera que eso se pueda replicar en algunos años más a nivel adulto. Así que, Julio, Sergio, si puedo ayudar con algunas preguntas, si ustedes me dicen, voy a dejar de, ahí estamos. Bueno, Eduardo, excelente, vamos a unas preguntas que me estuvieron llegando, muchas, bueno, ya lo dijiste, pero por ahí para reforzar. Viene la primera, en el periodo competitivo, ¿cómo trabajas la fuerza y qué elementos, qué ejercicios utilizas como principales y cuáles no? O sea, por ejemplo, a ver, hay algo generalmente, como ya lo expliqué ahí, voy variando, mantengo siempre el arranque, como fundamental, dos veces por la semana y una o dos veces el clean, voy alternando, nunca hago arranque y clean en la misma sesión de entrenamiento, hay algunos alternadores que lo utilicen, yo no lo utilizo. Segundo, generalmente hago el día lunes, por ejemplo, trabajo arranque y en este periodo el arranque colgante o arranque corto que le llaman, ya lo utilizo siempre, utilizo los días lunes, igual hago sentalla profunda, por lo menos cada diez días y ahí voy a referirme porque algo que me ayudó también con sus comentarios en nuestro amigo Burón, no sé si está Carlos Burón por ahí, pero si no está lo transmito porque para nosotros creo que está ahí un referente. Está Carlos. Está ahí por ahí, bueno. Está ahí. Está bien, yo me tocó verlo entrenar en uno de los mejores momentos cuando entrenaba Manuel Martínez y lo vi entrenando entrenamiento fuertísimo antes de, dos semanas o tres semanas antes de un mundial y él me explicaba, me decía ¿por qué está entrenando tan duro? Y él veía a Marco Antonio a veces que generalmente estaba como de alguna manera con un entrenamiento de fuerza haciendo como un toque, una cosa mucho más liviana. Entonces él me decía primero el lanzador necesita sentirse fuerte, por lo tanto tiene que cargar cada cierto tiempo, tiene que realmente producir esa carga, al sentirse que hace peso alto. Por eso muchas veces vamos a ver que en un periodo de competencia, dos o tres días antes de una competencia de repente hay atletas que hacen un 100% o un ejercicio del 95%, pero es un movimiento y muy fuerte. Si la atleta se siente fuerte va a tener una, va a ganar confianza. Segundo, es explosivo. Entonces, trato de aplicar, especialmente cuando tenemos un periodo competitivo largo, no dejo nunca la sentadilla profunda. Como decía, con estos chicos jóvenes, adelante, con los demás voy variando, voy con la profunda atrás. Pero nunca dejar de lado la sentadilla profunda, hacer un tuquecito, y esto me lo enseñó el otro ruso, Igor Mironenko, porque nos pasaba con algunos atletas que venían de un periodo general muy muy grande, muy fuerte, y competían y competían muy bien. Y cuando pasábamos al periodo competitivo, nos pasaba aquello cuando iban a girar a Europa, por ejemplo, y dejaban de hacer esas pesas fuertes, ya competían las primeras dos semanas muy muy bien, pero la tercera y cuarta su rendimiento decaía fuertemente. Justamente, y ahí, entre los consejos de Burón, de que había que aplicar a cierto tiempo un estímulo de carga muy muy fuerte, o sea, no dejar de lado. Pero respondiendo, el arranque corto, el clean corto, tres banca con pechera, muy importante el empuje por atrás, el jerk clave, y bueno, y también los ejercicios especiales, lo más aplicado al gesto técnico. No sé si lo responde. Perfecto, perfecto. Acá hay otro pregunta con la fuerza, la fuerza máxima en edades tempranas, ¿hasta qué porcentaje trabajas? Uy, yo creo que ahí, en edades tempranas, yo tenía una tablita, no la tengo, bueno, Sergio la conoce, ahí que, en general, primero trabajar peso corporal, 13, 14 años, hasta, a los 16 años todavía, digamos, fundamentalmente, desarrollar el gesto técnico, por lo cual, si es la técnica más que en el peso, ¿ya? Ahora, quizás vemos a Claudio con unos pesos fenomenales, porque él, vuelvo a decir, los otros compañeros de esa edad no hacen eso, no lo trabajaban, lo que pasa es que él tenía un nivel de fuerza de un adulto como los pequeños, por lo tanto, tener mucho cuidado, y por eso ustedes vieron que más que hacer una carga al 100%, es mejor, eso no ha comenzado, hacer 3, 4 movimientos con el 85%, 90% de su fuerza máxima, hasta 15, 16 años, trabajar hasta el peso corporal, de ahí en adelante, yo puedo aplicar alguna vez un estímulo al 100%, siempre y cuando, cuidando mucho, evitar lesiones, y cuidando el gesto técnico, si hay una mala ejecución técnica, ¿ya? Ustedes vieron ese arranque que de alguna manera hizo Claudio ahí, ese arranque no me sirve de nada, ese arranque, para mí, después, no lo repetimos, o sea, tenía ese video y bueno, lo subí, pero técnicamente eso claramente dice lo que no debemos hacer, porque eso deforma la técnica y puede producir lesión. Bien, vamos a ver la parte técnica, los trabajos y los ejercicios imitativos, ¿lo haces antes o después de trabajar la técnica? Lo hago antes, generalmente, a ver, cuando hago un volumen, lo que expliqué anteriormente, cuando hago un volumen alto, cuando hago 5 ejercicios, o sea, hago el balanceo, hago medio giro, twist, hago subafilación, y lo hago con barra, por ejemplo, no lo hago el día que hago el día de técnica, ¿ya? Generalmente, lo hago un día especial, donde el énfasis va a ser el subafilación imitativo, ¿ya? Segundo, en el periodo competitivo, ya dejo la barra y claramente me voy acercando al implemento técnico. Y después, también, de alguna manera, lo hago, cuando voy a lanzar, hago dos gestos que van a ser aquellos que yo me voy a enfocar en el entrenamiento, como decía anteriormente, de no hacer, si voy a enfocarme en cuatro ejercicios distintos, el atleta va a terminar fatigado antes de lanzar. Entonces, lo hago antes de, para aplicarlo en el gesto y para hacer la transferencia. en el periodo competitivo, vos mostraste que trabajabas distintas posiciones para lanzar, el frente, el costado, sudafricano, ¿lo mantenés siempre en ese periodo? Porque muchos hablan, porque logro entender en el periodo competitivo, trabajan solamente dos o tres posiciones, vos estás trabajando cuatro posiciones. ¿Se entiende la pregunta? A veces, por ejemplo, en la medida que me voy acercando más, cuando vamos, digamos, o sea, generalmente ocupo las cuatro posiciones, en el 80% del macrociclo ocupo por lo menos las cuatro posiciones, ¿ya? Segundo, cuando me voy acercando el periodo competitivo, por ejemplo, voy variando y hago la descarga, hago un medio giro sudafricano y hago completo. O sea, voy haciendo tres. Ahora, en la medida cuando, si yo, cuando ustedes saben, cuando uno llega a un campeonato fundamental o cuando está una semana o diez días ante una competencia, generalmente voy a hacer la descarga y completo. ¿Por qué? Me voy a encontrar porque tengo pocos discos, me voy a encontrar porque a veces hay mucha gente en un foso, entonces hay un montón de variables que uno tiene que manejar, ¿ya? Y eso también. Es otra cosa importante. Cada vez que uno viaje con su atleta, viaje con su atleta. ¿Ya? O sea, nosotros, ¿qué pasó cuando llegamos a Kenia? Y también cuento esto porque son consideraciones. Llegamos aquí en Kenia y gracias a unos amigos españoles que me dijeron te recomiendo y llega antes de la competencia. Llegamos cinco o seis días antes del periodo que podían llegar las delegaciones. ¿Qué es lo que nos sirvió eso? Eso nos dio rodaje, nos dio el conocer el trayecto, el conocer si había o no implemento, el conocer los fosos, el ver la zona de calentamiento, donde se hace el trabajo de fuerza, cosa que la gente que fue llegando después se produce un desgaste y esa energía nerviosa significa, uy, no tengo pesas, ¿dónde están las pesas? Y lo implemento. Resulta que cuando se habilitaron los fosos no había implemento. Por lo tanto, todos los atletas para poder lanzar tenían que lanzar con nuestros implementos. O sea, llegaban muchas veces nosotros terminábamos de entrenar y facilitábamos los discos. Teníamos, nos llevamos dos o tres discos y llevamos de unos 7,50 más dos de uno y medio que es lo que utilizamos normalmente, ¿ya? Y la verdad que eso nos permitía poder tener los implementos digamos adecuados. Por lo tanto, entrenábamos nosotros, los otros esperaban y después cuando nosotros terminábamos ellos entrenaban y de alguna manera nos permitía hacer lo que generalmente estábamos haciendo. Pero tienes, no vas a hacer mucho volumen y tienes relativamente poco tiempo. Entonces, por lo tanto, tienes que ir bajando el volumen de técnicos, de lanzamientos técnicos y también las diferentes posiciones. Eduardo, acá hay una pregunta, vos lo quedaste ahí, pero cuando hacer la, cuando trabajar la técnica con los distintos elementos, ¿liviano, estándar y pesado? ¿Trabajás dos? O sea, estándar y pesado, liviano sí, estándar, o trabajar los tres a la vez, ¿y en qué orden? O sea, yo lo uso, a ver, el orden siempre es de pesado y liviano, siempre lo utilizo así. Yo sé que en el martillo se utiliza de diferentes formas, hemos tenido experiencias en ese sentido, pero en el lanzamiento del disco, la bala o la jabalina, yo lo he utilizado generalmente por el tema de la velocidad gestual y la fatiga que se va produciendo en el entrenamiento, que siempre el gesto técnico tiene que ser a una velocidad gestual máxima. Por lo tanto, como decía anteriormente, es que la velocidad es un componente clave. Por lo tanto, yo parto desde el implemento pesado, pero no lanzo técnicamente, yo, por ahí, en general, no utilizamos mucho lanzamientos completos con un implemento pesado, lo utilizo más en el pie firme o en el medio giro, pero cuando ya me voy acercando más al gesto global, yo no lo hago con implementos pesados, implemento todo lo que sea más fundamentalmente o netamente técnico con el implemento pesado y después con el libiano. Ahora, claramente, cuando me voy acercando más al periodo competitivo, generalmente uso oficial libiano. El otro día le hicimos esa pregunta a Joao y él decía que lo trabajaba en forma distinta. ¿Trabajaba un día liviano, pesado y estándar o iba variando para que no se acostume a la respuesta que tuvo Joao? Sí, lo que pasa es que en la realidad hay atletas, por ejemplo, que lanzan todos los días. Por lo tanto, en este caso, si yo voy a lanzar discos todos los días, claramente lo haría distinto. Un día haría trabajo pesado y otro día haría los trabajos oficiales y livianos. Y ahí, al final del entrenamiento, cuando trabajo pesado, quizás, lanzamientos con multilanzamiento con una balita, fierrito, quizás lo haría distinto. Como nosotros vamos alternando entre bala y disco y tampoco tenemos los atletas que son profesionales, o sea, Manuel, por ejemplo, Martínez, lanzaba prácticamente bala todos los días, si no me equivoco, Carlos. Pero Mario Pestano, por ejemplo, que era lanzador de disco, Mario, lanzaba dos o tres veces a las semanas, a veces, incluso, ojo, a veces entrenaba dos veces y descansaba un día, dos veces. Era tan alta, era un atleta muy potente, era tan alta con su intensidad, que por lo que tengo entendido, él terminaba lesionado, si es que, digamos, él hubiera entrenado todos los días, hubiera hecho lanzamientos técnicos todos los días. Entonces, ahí hay algunas variables que son distintas. Perfecto. En general, por lo menos mi atleta, digamos, sí. No, aquí hay una con respecto a los tiempos de ahora. ¿Qué opinás de los trabajos que se hacen ahora con el tema de la pandemia en sus casas, cada uno? ¿Qué opinión tenés al respecto de esto? ¿Qué trabajar? ¿Qué no? Mira, te voy a decir que primero lo encuentro terrible, es muy difícil, estamos viviendo una situación que nadie está preparado. Y te digo que yo tengo un atleta que estaba, digamos, en el ranking del mundo para clasificar a los Juegos Olímpicos en la semana. Clasifica en 32 y estaba en número 37. O sea, alta motivación para llegar a los Juegos Olímpicos. Entrenando de una manera enfocada porque de alguna manera tenía una pequeña puerta abierta para llegar a los Juegos Olímpicos. Era su sueño. Y estaba trabajando en eso. No, estuvimos al principio cuando hicieron cuarentena en el club nos autorizaron para que aquellas atletas preolímpicos ya pudieran entrenar. Por lo tanto, estuvimos entrenando un tiempo solo con ellas. El club nos dejaba de ingresar solamente a dos, tres deportistas. Seguimos trabajando ahí. Y no, se produjeron las cuarentenas totales y tuvo que quedarse en su casa. No tiene espacio y lamentablemente no tiene casi cómo moverse. Por lo tanto, estuvimos viendo, me fue mostrando con su celular los lugares donde ella vive y la única posibilidad de hacer algo era en un estacionamiento. Entonces, buscamos alternativas. Esa. De alguna manera conseguimos en una escuela, conseguimos una escuela cerca de una especie y empezó a entrenar. Y hemos estado entrenando diferentes tipos de trabajo. Hoy día, que es una oportunidad, voy a decir hoy día, siempre hay un problema, pero siempre hay una oportunidad. Hoy día, el hecho de que podemos hacer aquellos trabajos complementarios que no hemos podido hacer por falta de tiempo. Entonces, hoy día, ejercicios para prevenir lesiones, ejercicios de flexibilidad, incluso yoga, lo implementamos. Creo que de alguna manera, pero conversábamos en la semana y en un momento dado, cuando dice, oye, vamos a vernos hoy día, quiero corregir los gestos, hoy día nos metemos en Zoom, me voy a decir, Eduardo, te quiero decir que no voy a entrenar. quiero dejarme, quiero dejar unos días porque estoy absolutamente fatigada, está sin trabajar, sin estudiar, ni en su casa, pero psicológicamente agotada. Entonces, ahí, para, para, descansa, nos vemos el lunes, y hablamos, y vamos a ver cómo te sientes, pero el hecho de no poder salir de tu casa, estar pensando todo el día, y estar tratando de entrenar, creo que es muy estresante. Entonces, ese factor de estrés es de mucho cuidado, por lo menos, esto me sucedió hace dos días, y creo que me hace sentir, entonces, creo que hay que tener cuidado. Segundo, es una oportunidad hoy día de hacer algo diferente. Como decían, los periodos, a veces de transición, tomemos un periodo de transición largo, un periodo introductorio, hoy día hacer cosas distintas. Creo que es una oportunidad en ese aspecto, y desde el punto de vista de dinámica, puede ser interesante hacer más circuitos, hacer actividades un poco más aeróbicas, hacer otro tipo de trabajo, creo que también es bastante claro. O sea, ¿podemos trabajar técnicas? Sí. Yo me junto con algunos de los atletas y me van mostrando sujetos técnicos. ¿Ya? Algunos, veo y viendo y corrigiendo los técnicos que tienen la posibilidad de hacer ejercicios de fuerza, porque tienen la posibilidad o buscar una alternativa de tener pesa en sus casas. Pero, pero en el fondo, creo que hay que ser cuidadoso con la exigencia, porque hoy día estamos en una situación, desde el punto de vista psicológico, bastante compleja. Bien. Te hago las últimas dos preguntas, porque la verdad que se hizo largo y entretenido, así que... Para que la tengo acá, no pasa. ¿Cuánto dura una sesión de entrenamiento? ¿Con Claudio o con los chicos que tenés ahora? ¿Con los chicos? O sea, hablar de la parte de técnica y la parte de pesa. Bueno, el entrenamiento, como cuando, de alguna manera, bueno, no da tiempo para mostrar, pero cuando te entrenamos en doble sesión, digamos, de alguna manera es mucho más fácil. Entrenamos, especialmente en el periodo de verano, cuando no están en la escuela y todo, entrenamos doble sesión, hacemos diez sesiones a la semana, lunes y martes doble, miércoles solamente por la mañana, jueves y viernes doble por la mañana, o a veces, sábado es ir a la playa, un entrenamiento regenerativo distinto. Y la verdad que ahí son sesiones de dos horas y media, dos horas, dos horas y media. Ahora, cuando hacemos ya en el periodo especial una, digamos, una sesión diaria, normalmente son sesiones de tres horas. Ahora, son sesiones de tres horas y a veces más, pero no necesariamente porque la carga de entrenamiento sea para tres o cuatro horas. Pero cuando tres chicos están ocupando una barra, claramente que los periodos de espera van alargando el entrenamiento. O cuando tenemos que ocupar los discos y compartir, si yo tengo cinco discos y ahí estoy solo, o cinco discos y tengo tres lanzadores, digamos, esos tiempos se aumentan. Entonces, ahora a veces en el sentido Claudio, cuando lanzaba, generalmente lanzaba casi solo, porque él tenía la oportunidad de llegar más temprano, entonces toda la parte de calentamiento en la silla antes, entonces yo llegaba, cuando yo llego, yo trabajo en una escuela, entonces por lo tanto mi entrenamiento es de seis a nueve, nueve y media desde la noche, entonces, ¿qué pasa? Que si algunos pueden llegar antes, vamos haciéndolo de que vamos por otra parte, entonces así uno puede estar más centrado en la parte técnica, ¿ya? Pero yo sé que ideal es que no fueran más allá de dos horas y media, ¿ya? Yo recomiendo para los chicos, sí, atletas en general menores, no a un atleta menor como Claudio, a los normales menores, ¿ya? Debería tener una sesión de dos horas, dos horas y media. Bien, la última te hago de acá de mi parte, vimos todo el proceso de Claudio, desde que empezó hasta que llegó a donde llegó, si él se quedaba, ¿en qué te hubiese enfocado más? Y seguiría entrenando con vos, ¿qué crees vos que le falta para ser un atleta olímpico ahora? ¿Qué? ¿Se entiende la pregunta más o menos? Perdón, no te escuché muy bien. Y nosotros vimos todo el proceso de Claudio hasta que llegó a donde llegó, ¿no? A final del mundial y todo eso. Si Claudio se hubiese quedado con vos ahora entrenando, ¿cómo trabajarías con él ahora? ¿En qué te enfocaría más? Yo creo que todavía creo que Claudio tiene, digamos, algunos errores técnicos que son súper importantes. O sea, creo que, como decía, el desarrollo de la fuerza en él es natural. Por lo tanto, no haría una sobrecarga mayor. Seguiría trabajando como ha estado trabajando en los niveles de fuerza. Yo creo que nos faltan algunos trabajos de la fuerza especial. Creo que todavía él tiene que poder, de alguna manera, desarrollar más. ¿Ya? Y fundamentalmente algunos conceptos técnicos como yo explicaba, creo que todavía tenemos algunos problemas especialmente en el balanceo, en el inicio del giro, que realmente le pueden traer consecuencias futuras. Entonces, yo creo que, y hemos hablado cuando él se fue, bueno, estuvo aquí en Chile también visitándolo y estuvimos en la reunión con Don Bavit, así que quizás él iba a ir a Georgia a entrenar con él y justamente analizábamos que uno de los factores a mejorar era el inicio de su giro. Por eso, gran hincapié en el trabajo del balanceo. Ahora, tuvimos la oportunidad de estar entrenando antes del Panamericano en Costa Rica, estuvimos entrenando en Estados Unidos y estuvimos en IMG en Florida y hay una parte en la cual uno tiene que ser súper autocrítico, es decir, o sea, primero no tenemos nosotros, somos entrenadores, por lo menos acá, yo soy amateur, o sea, yo vivo del colegio. Le puedo dedicar a mis atletas, primero, un horario bastante reducido, segundo, el invierno para nosotros es durísimo normalmente, y estamos buscando, como dije anteriormente, en un periodo competitivo que va a ser siempre, los Juegos Olímpicos van a ser siempre en fines de julio, principio de agosto, es el peor periodo para entrenar en nuestro país y la única posibilidad es ir a entrenar a extranjeros. Entonces, y además, no tenemos los medios nosotros para poder apoyar a un atleta de este nivel. Entonces, creo que me tocó a mí compartir mucho con Gert Bay, que fuimos compañeros de club en la etapa juvenil, y me tocó ver lo que hizo y la decisión que tomó Gert de cuando llegó a la etapa adulto, él vio que era muy difícil por las variables que encontraba, las condiciones que en Chile, y bueno, fue a entrenar a Alemania y llegó a ser sexto en los Juegos Olímpicos y también finalista mundial. Entonces, creo que por eso yo digo conociendo nuestra realidad, quizás lo mejor para él es dar el paso que ha dado. Y yo, para contar conmigo siempre, siempre voy a estar al lado en lo que necesite, ¿ya? Pero, si él quedara acá, tendría una cosa más importante en relación a su futuro, cómo poder responder a los requerimientos que él necesita. Yo creo que eso es lo más importante. Bien, acá tengo la última, lo me llevo. Con el tema de la fuerza, ¿cómo maneja la intensidad media relativa en una sesión? Bueno, generalmente también tengo otra tabla que nos ayuda a medir la intensidad que tiene relación, medimos el volumen total, todo el kilo movilizado dividido por la cantidad de repeticiones y por su kilo de peso, ¿ya? Y eso, de alguna manera, nos va a dar la intensidad del entrenamiento, ¿ya? Que es importante como poderla determinar cada cierto tiempo. Es algo que significa igual una tarea importante, desarrollamos con un gran entrenador que trabajó conmigo mucho tiempo, José Luis Rencoré, que era, eso es muy importante, los jóvenes van aplicando su trabajo tecnológico y van apoyando y hace un tremendo equipo y teníamos una tablita que iba dando, digamos, poniendo los, digamos, teníamos la fórmula y nos va dando los resultados para medir la intensidad por diferentes sesiones. Entonces, es una forma también de poder medir la intensidad. Vemos el volumen, vemos la tonelaje medido, pero también la intensidad en relación a su propio peso costal. Bien, yo de mi parte no tengo más, acá no sé si alguno, Sergio, para cerrar, no pregunta, sino agradecerle a Eduardo la predisposición, realmente muy bueno, muy atractivo, cuando el tiempo transcurre y nos parece poco es porque evidentemente lo que se ve y fue muy entretenido y llevadero y sobre todo se entendió. Creo que la claridad, a veces cuando uno lo explica de manera simple es porque realmente tiene claro lo que hace y eso es en parte lo que ha manifestado Eduardo. Hay un saludo para vos de parte de Joao Paulo, entrenador de Brasil, que estuvo presente en la charla vía YouTube. Carlos, que los mencionaste varias veces, también está presente y bueno, de parte mía, Eduardo, que es eternamente agradecido por este momento y por haber compartido toda tu experiencia y dejamos a la gente de la CADA que cierre esta charla, Omar, Germán Paternostra, que se ando por ahí y bueno, con los colegas estaremos circulando información en cuanto a nuevas charlas que tendremos. Sin duda, esto fue un salto de calidad lo que veníamos haciendo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la disposición. Yo siempre he dicho, yo soy un hombre de terreno, me he forjado de amigos a los lados, Sergio, tú sabes, por eso partí esta charla agradeciendo también lo que para mí fue un gran maestro que ustedes tienen, que fue Toto Barisa, el cual, por favor, dele siempre mi inmenso